soy juan martín guevara juan martín guevara de la serna para ser más exacto para hacer honor al apellido de la de mi madre de la vieja como le decíamos nosotros de la serna hermano de ernesto guevara se acerca al 14 de junio el día de su cumpleaños y el día del natalicio yo soy el quinto de cinco hermanos el mayor ernesto después celia roberto anna maría y después yo cuando mis padres se casan van a vivir a misiones en donde mi padre había decidido desarrollar un trabajo en el la selva de misiones en una un lugar en una zona que se llamaba carahuatay en realidad no era un pueblo era dentro de ese partido de carahuatay era ahí en el borde del río había una casa y en esa casa es donde van a vivir mientras está pasando ese tiempo mi madre queda embarazada cuando ya está cerca de tener familia deciden bajar hacia buenos aires porque en ese lugar veían que no tenían suficientes posibilidades sanitarias o de salud como para que pudiera estar bien en ese en el par y bajando por el río paraná en un barco que hacía la travesía hacia buenos aires en rosario ya empiezan los síntomas de parto entonces bajan allí y en la casa de un pariente se queda mi madre tiene tiene la familia tiene ernesto ahí es donde nace ernesto en rosario se quedan un par de días hasta que ya está bien y después bajan para buenos aires a presentar a ernesto en familia de allí otros días más y van de nuevo para misiones a continuar el trabajo y de la vida ahí en carahuatay están dos años en carahuatay o año y medio o cerca de dos años y ya las cosas no le han ido bien en el negocio en el trabajo que estaba haciendo mi padre mi viejo y entonces deciden venir a buenos aires bajar a buenos aires en buenos aires es donde está en un tiempo y donde nace celia y nace en roberto los que tiran de la gente después de así cuando el neto se enferma de asma se enferma este con un asma muy fuerte los médicos les recomiendan que tomen un una que se vaya a la familia a un lugar serrano un lugar de altura y entonces deciden ir a córdoba donde este los médicos también estaban indicando que era bueno y alta gracia en las sierras de córdoba ahí nace anamaría mi hermana después de alta gracia la familia se muda para la ciudad de córdoba y es donde se da mi nacimiento en el año 43 por eso yo digo que la familia en realidad no tiene un lugar los a cada uno de nosotros nació en distintos lugares hemos sido muy bien ya muy viajeros en aquel momento casi diríamos nómades y y y y y y y Gracias.